Hola Hola amigos, bienvenido nuevamente aquí al canal, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando por primera vez, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes alguna ropita que me llegó en la compañía SHEIN.COM o SHINE.COM, así que vamos a comenzar, pero quería que pusieran mucha atención primero, porque mucha gente me ha preguntado, Sandy, esta compañía te está engañando, mandan las tallas que no son, bueno, las telas que no son, mira, eso no es cierto, porque yo llevo mucho tiempo pidiendo en esta compañía y el problema es que nosotros no leemos, así que los quiero llevar aquí a la computadora y cuando ustedes van a la página, lo primero que ven cuando escogen una prenda es la foto al lado izquierdo y en la parte derecha, arriba dice el título de la prenda, un poco más abajo dice el precio, dice el color, dice el tamaño y más abajo tiene el tamaño en pulgadas o en centímetros, pero tú se lo puedes cambiar, más abajo tiene las medidas de la espalda, de la cintura, de la cadera, de todas las partes del cuerpo y tú le puedes cambiar a centímetros o a pulgadas dependiendo de qué medida métrica uses en tu país y allí mismo tiene en la parte de arriba la descripción de la prenda, entonces allí dice si la prenda es de cuello B, qué tipo de tela, cuánto por ciento algodón, cuánto por ciento poliéster, allí mismo te dice los nombres de todo el tipo de traje y sobre todo algo muy importante que yo me fijo mucho es que la tela sea un poquitico como que estire, que sea stretch, así que fíjate en todo eso porque ahí lo dice, usualmente a mí me gusta pedir también las telas que sean suaves y que estiren un poquito, allí hay muchas prendas buenas, bonitas, baratas, de moda, que es lo que a mí me gusta, por eso tómate el tiempo de leer todas las descripciones, así que mídete porque es un dolor de cabeza para, eso sí lo entiendo, es un dolor de cabeza para devolver porque se tarda como unos dos meses en hacer la devolución, así que vamos a comenzar, yo ordené algunas chaquetas porque como voy a viajar al norte de Estados Unidos y allí está un poco frío, entonces me encantaron estas chaquetas que tiene esta compañía, están bien calorositas, bien suavecitas, me fascinó el estampado que tiene esta que es de un leopardo y en la parte de abajo es blanca y en la parte del frente tiene una cremallera o zíper, es súper súper chévere, se están usando mucho estas chaquetas así de peluche. Ordenamos dos de estas, una en color negro y esta amarillo mostaza, así que me fascinó esta porque está muy calientica y la parte de adentro es como de ovejo, como un peluche bien calientico y esta tela está muy suavecita, me encantó este bordado como estilo militar y esta parte de acá de peluche también pareció muy linda, muy elegante, me fascinó también porque le queda uno aquí pues más abajito de la cadera y le cubre bastante. Ordené amigos también esta chaqueta que es así como muy roquera pero esta si no está caliente, esta es como para el frío de acá de Miami, me encantó porque tiene doble zíper, tiene su cuellito y se la puede uno amarrar así hasta acá arriba, súper súper chévere, me fascinó, esta es imitación piel, mira qué bella, con jeans súper y con unas botas. ¿Qué tal les parece amigas? Este jumpsuit en tono azul, este es uno de mis colores favoritos y me encanta aquí la forma simétrica, aquí destapado que lo hace muy coqueto y aquí tapada la manga larga pero tiene una apertura acá a un lado precioso. Me fascina porque las costuras están muy bien hechas, este trae un cinturoncito así lo más de lindo pero pues no me lo puse pero me fascinó que tiene la bota también ancha, esto lo hace muy elegante. A mi mami por ejemplo le gustan los jumpsuit que sean un poquitico más entubados, a mí me fascinan con la bota un poco más ancha pero en general allí tienen muchos diseños y colores. A mí me fascinó esta tela porque estira, no es así como tan apretada como que dura sino que esta estira por eso me lo ordené. Ordené también este enterizo en tono rojo, es de la misma tela que la anterior, lo único que la manga sí es como en sedita un poco transparente, no sé si se ve acá y el cuello V es un poquitico abierto por eso me puse esta camiseta pero pienso ponerle aquí algo para que se cierre un poquito pero me fascinó. La tela está muy suave, los cortes que tiene te hacen ver así como más delgada, mira que bello. Ah y la parte de abajo de la bota sí es skinny, no es como la anterior pues que era un poco ancha pero me pareció precioso este también. Este me lo pedí creo en tamaño M, de todas maneras yo les dejo aquí abajito el precio y les dejo también la medida que pedí. Este otro jumpsuit lo ordenó Gigi en tono amarillo y también tiene la bota angosta, es de la misma tela así que estira un poco suave pero la manga es un poquitico recogida en los hombros que lo hace ver también muy elegante y es de manga larga también, del cuello V, muy hermoso también este jumpsuit y muy elegante. Ordené también este vestido en tono verde, me fascinó, este es un poquitico más conservador, más así como de oficina, me fascinó este detalle aquí del cuello y que lo tiene también acá en la parte de la manga y la tela muy suavecita. Este sí ya me lo puse, me lo puse para el día de acción de gracias y está súper elegante, cómodo, es muy conservador pero me fascinó y es un poquitico más abajo de la rodilla, súper súper lindo con un cinturoncito que se lo puede poner uno aquí a un lado. Ordenamos amigos también unas pijamas, aquí tienen unas preciosas, son de algodón muy suavecitas y nosotros usualmente el 25 de diciembre toda la familia hacemos un desayuno, nos quedamos en pijamas hasta las 2, 3 de la tarde y la gente que se ha invitada entonces también tienen que venir en pijamas y hacen un juego si la pasamos lo más de rico, entonces ordenamos para la familia pijamas del mismo color pero pues claro en diferentes tamaños y mira que bella. La telita está muy suave, riquísima, es un algodón que estira, no es así apretada ni nada, nos pareció muy linda entonces por eso la ordenamos, es de pantalón, mira, mira que chévere. Estas están ahí en la página, así es de que ve a verlas, no me acuerdo si tienen más estampados pero a mí me pareció muy linda esta, así que por eso nos la ordenamos. Bueno amigos espero que te hayas podido dar un poquitico más de ideas con toda esta ropa de esta compañía, no es mala, es buena, yo he pedido allí infinidad de veces y he quedado muy contenta. Recuerda tu código de descuento Q4SABI SANDY y también Q4SABI GL para compras internacionales, así es de que besitos a todos y recuerden siempre de regalar una sonrisa. Chao, bendiciones a todos.